El primer problema de la población indígena es que es altamente manipulada por la mayoría de partidos políticos de izquierda, de derecha, y ellos mismos se prestan a eso. O sea, hay caciques indígenas que venden a sus pueblos y como van a los organismos internacionales a hablar del conflicto armado y seguir con esta industria del victimismo, muchos creen, ah, ese es representante, pero realmente es también un populista que está sumiendo a su pueblo en más pobreza. El indígena la ha tenido muy difícil en Guatemala. Entrado al siglo XX, ellos tenían prohibido adquirir propiedad privada. Luego todo el mundo se pregunta, ¿y por dónde está la capacidad de ahorro? ¿Por qué no pueden crear riqueza? ¿Cómo va a crear riqueza a alguien que nunca en su vida se le enseñó a tener propiedad privada? Porque no era su derecho. Entonces, yo creo que muchas mujeres ahora indígenas están llegando a las universidades y ya podemos también dentro de la población indígena estratificar. Pero los indígenas en Guatemala fueron las principales víctimas del conflicto armado, tanto de las acciones que desarrolló el ejército, que fueron la mayor parte de los casos, como de otros. El juicio por genocidio contra el general Ríos Montt, ¿en qué quedó en Guatemala? ¿Qué incidencia tuvo para el futuro de la justicia del país? Ok, para empezar es de saber que en 1960, cuando la guerrilla inicia, inician un cuartel del ejército. Originalmente la guerrilla no fue un movimiento indigenista, sino fueron oficiales jóvenes del ejército que estaban hartos de los viejos y que querían derrocarlos. Empezó en el oriente del país, donde no hay población indígena, y cuando en el oriente no permeó, porque fue fácil para Idígoras Fuentes acabar con ellos, se fueron a Occidente y ahí empezó la manipulación a los indígenas. Los manipulaban con que o te alías a la guerrilla o te vamos a quemar los cultivos. Y en ese momento el ejército también hacía lo mismo. Entonces la población indígena quedó, como siempre, manipulada entre ambas partes. Las matanzas que sucedieron en el Triángulo y Schill en el año 82 y 83, que es por lo que se enjuicia a Ríos Montt, realmente yo no las catalogaría como genocidio, porque el genocidio es realmente desresponsabilizar al guatemalteco por un conflicto armado interno donde todos fueron partícipes y culpables. Y decir genocidio, cuando los genocidios reales, el de Mao Zedong, el de Hitler, el de Pol Pot, es una sistematización constante para eliminar a una etnia, eso no fue lo que sucedió en Guatemala. Pero el informe de esclarecimiento histórico de la verdad en Guatemala documenta decenas de miles de personas que fueron desaparecidos en esas varias décadas de conflicto armado. Es decir, ¿hasta dónde Guatemala tiene capacidad para confrontarse con su propia historia? Guatemala va a tener capacidad de confrontarse con su propia historia cuando haga algo similar a lo que hizo Deng Xiaoping después de la muerte de Mao, que fue mandar a llamar a todos los políticos que había de un lado y del otro y los sentó a decirles, vas a escribir una carta con todos los crímenes que tú cometiste durante el tiempo de Mao y públicamente los vas a declarar. Y si no te parece hacer eso, entonces no vas a participar en mi gobierno. Y así, en cuestión de un año, Deng Xiaoping logró que el pueblo chino hiciera las paces, se perdonara y pudieran ver hacia futuro. En Guatemala, mientras haya una industria de la victimización que se beneficie económicamente de recrear el conflicto, nunca nos vamos a perdonar.